ocasionando grietas en edificios y caída de objetos. No hubo reportes inmediatos de lesionados ni de víctimas, así que bueno, ya sabemos que el país de Panamá pues también fue afectado por un sismo durante esta mañana. Nosotros continuaremos con más información y proporcionándole más información respecto a esto más adelante. Bueno, muchas gracias. Así arranca esta mañana entonces y nosotros vamos a continuar. María René, hay muchos títulos, varios temas ocurrieron este fin de semana. Exactamente. A repasar entonces aquellas noticias que destacamos este lunes 8 de diciembre. Información. Y vamos a empezar entonces. Más de 15 sismos estremecieron diferentes departamentos y la capital de Guatemala, el último se registró a las 10 de la noche, ayer domingo. Se reportan daños leves en algunas regiones y se investiga un deceso que podría haber sido provocado por uno de los movimientos telúricos. Para estar prevenidos ante cualquier situación de emergencia, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomienda utilizar la mochila de las 72 horas. Esta podría salvarle la vida en caso de emergencia. Bueno, el reportaje que escandalizó a la sociedad guatemalteca sobre las precarias condiciones en las que se encuentran los pacientes del Hospital de Salud Mental. El ministro de Salud, Luis Monterroso, confirma la construcción de un muro para dividir las áreas entre los pacientes y los reclusos condenados a prisión que se encuentran en el Federico Mora. Cuatro reos fallecieron en extrañas circunstancias al interior del Centro de Reclusión Fraycanes 1, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, confirma que la muerte de los reclusos fue por asfixia. Los hechos ocurrieron entre los meses de julio a octubre. Y regresa la calma, Signa Line escuintra tras los violentos hechos del pasado viernes donde un hombre falleció linchado y otro se recupera en el hospital. Un adolescente fue vapuleado y dos mujeres rendirán declaración ante un tribunal. Todos los acusados de extorsiones a comerciantes y transportistas del área están bajo la mira de autoridades. Con gozo y con humildad, nuestro compañero Alejandro Vidal recibe la orden Manuel Marroquín Ortega por parte de la Cámara de Locutores Profesionales. Nosotros tenemos las imágenes para que usted se una a este gran orgullo. Arden miles de diablos en Guatemala en el festejo del 7 de diciembre que marca el inicio de las tradiciones de fin de año, la actividad transcurre sin incidentes. De la muestra osea de estudio corresponde a Alexander Mora Venancio, estudiante normalista de 21 años de edad. Bueno, en el mundo, así confirma Jesús Murillo Carán, Procurador General de México, la identidad de uno de los 43 estudiantes desaparecidos de Iguala, Guerrero. Los restos son analizados y coinciden con el ADN de sus familiares. Luces, bengalas, gritos, golpes y palos y piedras fueron parte de los violentos enfrentamientos que se registraron en Italia como rechazo a las políticas de gobierno previo a la nueva temporada de ópera. Lo que está ocurriendo en el mundo y también la pregunta del día se la lanzamos desde muy tempranito. ¿Qué mención le merece el que cuatro menores hayan muerto intoxicados por el consumo de sopas encontradas en un basurero? Por favor, comparta con nosotros. Es el tema, esta crisis humana que enfrentan miles de familias en nuestro país. Es el tema que estaremos discutiendo más adelante en contexto. Y las inolvidables, todo lo que ocurrió durante una semana llena de cosas interesantes se las vamos a compartir a continuación. Así que no se lo pierda porque las inolvidables nos acompañan. Bueno, arrancamos el repaso informativo a esta hora de la mañana con las noticias de lo que ocurría justamente este sábado y este domingo los guatemaltecos que habitan en la capital y sobre todo en las costas del Pacífico así como en distintos departamentos como Zacatepeque, Chimaltenango, Solorad, Santa Rosa, entre otros, sintieron varios sismos este fin de semana. Atención con eso porque fueron sensibles durante todo el día de ayer. Los sismógrafos del Incibume también reportaron la actividad como lo muestran las imágenes. Diversas llamadas de alertas se registraban a raíz de los movimientos telúricos. El último sismo ocurrió a las 22 horas con tres minutos con una intensidad de 4.9 grados en la escala de Richter con epicentro en Xuchitepeques. De acuerdo a la información, los cuerpos de socorro, tanto bomberos como la Coordinadora Nacional para la Revolución de Desastres, estuvieron alertas ante cualquier contingencia. Al menos 11 movimientos diversas intensidades se registraron y repasamos cuáles fueron los más sensibles y de cuánta intensidad quedaron registrados. Esta, esta, bueno, realidad que se está viviendo, aunque ha ocurrido en forma consecutiva, no permite aún que se declare como un enjambre sísmico según los especialistas del Incibume. Estos 15 movimientos lúdicos también tenemos que seguir hablando. Y como decían, no se puede hablar de un enjambre de acuerdo a lo reportado por las autoridades. En un ratito vamos a tener el repaso de todo eso, pero nos vamos con Otto, Ángel, ¿te parece a las calles? Claro que sí, él también nos está informando de lo que está ocurriendo y de estos sismos. Adelante. Y te saludamos Otto, buenos días, bienvenido a Viva la Mañana donde estás ubicado y seguramente la información tiene que ver con esto que pasaba este fin de semana. Buen día. Compañeros, buenos días y buenos días a todo el público de Viva la Mañana. A mis espaldas el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología del Incibume que desde ayer hasta aproximadamente las 11 de la noche no ha lanzado ninguna alerta nueva sobre estos movimientos telúricos registrados durante toda la jornada del domingo 7 de diciembre. Hay que mencionar que si bien Guatemala es un país con una gran cantidad de actividad sísmica, lo curioso de ayer es que los 16 sismos registrados, varios superaban más allá de los 4 grados en la escala de Richter, los que lo hacía pues bastante perceptibles. Hay que mencionar que la cuenta oficial, es decir, la contabilidad oficial de los sismos fueron 14 hasta las 5 de la tarde según un último reporte del Incibume y después se registraron o se lanzaron alertas por otros dos más, uno aproximadamente a las 5.30, 6 de la tarde y otro a las 10 de la noche. de acuerdo a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres no han habido daños severos en ninguna parte del territorio nacional. Se sabe que una de las áreas que ha sufrido más por estos movimientos telúricos es San Marcos y que ha dejado dañada la infraestructura. Así que algunos edificios en San Marcos han presentado problemas, vidrios quebrados debido a que su estructura está un tanto golpeada. Hay que esperar cómo va a transcurrir esta jornada. Los sismos es algo muy común en Guatemala pero siempre vale la pena estar precavido y tener siempre raciones frías y otras cosas preparadas por si existe alguna eventualidad que de momento se descarta. Compañeros, este es mi reporte aquí desde la sede del Incibume en la zona 13 capitalina. Regresamos con ustedes al estudio. Bueno, muchas gracias por la información es lo que está ocurriendo esta mañana y vamos a ocuparnos bastante de este tema. Claro que sí, vamos a seguir repasando y conociendo lo que tienen que decir las autoridades al respecto. Vamos con más información. Bueno, y por eso saludamos esta mañana a David de León, vocero de la Conred para que nos cuente qué está pasando a esta hora del día. David, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Bueno, preocupados y ocupados también de este tema que indudablemente está, como decíamos, generando cierto nerviosismo en la población guatemalteca para que nos puedas contar qué es lo que ha pasado en las últimas horas y un análisis de lo ocurrido, entonces, sobre todo en la jornada de ayer. Te escuchamos, buen día, bienvenido. Buenos días, Ricardo, buenos días a todos los amigos de Viva la Mañana. Sí tuvimos más de 16 eventos sísmicos que se han registrado en las últimas 24 horas, el primero de 5.6 que nos despertaba a muchos ayer a las 6 de la mañana con 11 minutos. Prácticamente esto se debe a la situación, a la actividad que se considera dentro de lo normal de acuerdo con lo que Incibú me ha indicado en la interacción, la zona de subducción entre las placas de Gocos y la placa del Caribe, esto en el Pacífico de Guatemala. Hemos tenido alrededor también de tres eventos sísmicos que son los que han sido reportados sensibles por la población y esto es prácticamente la condición que diariamente se vive en el territorio guatemalteco. Sabemos que somos un país altamente sísmico por ello la necesidad de estar preparados. Han sido diferentes epicentros en donde se han ocurrido estos sísmos, unos en las costas de Escuintla, otros en las costas de Retaruleu, otros internos en el departamento de Escuintla, es parte de lo que Incibú me está analizando para indicar si es o no un enjambre sísmico. Hasta este momento no se determina de esa manera. Lo que sí es cierto es que como población tenemos que estar preparados, sabemos que puede temblar en cualquier momento, lamentablemente no se puede predecir un evento sísmico, entonces es necesario que tengamos nuestro plan familiar de respuesta, el plan empresarial en el lugar donde trabajamos y también nuestra mochila en las 72 horas que lo hemos dado a conocer en otras oportunidades acá en Viva La Mañana. Entonces el mensaje como por a través de redes sociales mucha gente nos está preguntando y pidiendo que las autoridades en ciertas formas sabemos que es muy difícil dar una previsión de lo que puede llegar a ocurrir pero deberíamos decir David que es mejor que se hayan dado estos movimientos de esta manera y seguidos porque significa que la liberación de energía por supuesto se está generando de una manera correcta sin que haya afectado a la población guatemalteca. Sí, lo podemos tomar como algo positivo podríamos decirlo de una liberación que se ha estado dando en toda el área del Pacífico de Guatemala incluso en el transcurso de la madrugada ocurrió un sismo bastante fuerte en Panamá de 6.6 estamos hablando que es una actividad que se está dando en toda la parte del Pacífico de Centroamérica y en el caso de Guatemala nos ha tocado vivir estos eventos sísmicos en las últimas 24 horas. Bueno, te agradecemos muchísimo David por supuesto por la información esta mañana era David de León contándonos todo lo que está ocurriendo en relación a este tema vocero de la Conred vamos a seguir informando de esto y habíamos quedado María René justamente con dar un repaso y un análisis de lo que había ocurrido en esta jornada vamos contigo Gracias Ricardo sí, ya nos comentaba David más de 26 sismos registrados en 24 horas pero 15 de ellos fueron los más sensibles vamos a seguir repasando esta información 14 de los sismos que sintieron los guatemaltecos ayer están asociados a la zona de subdicción de las placas de Cocos y el Caribe en el Océano Pacífico que se registraron ayer el domingo bueno, el primero se registró y creo que muchos sintieron y fueron despertados por este sismo a las 6 horas con 11 minutos la actividad cesó la actividad sísmica la más sensible como a eso de las 17 horas ayer durante la mañana se registraron 5 eventos con epicentro en el Océano Pacífico y en el departamento de Escuintla con magnitudes de entre los 3.8 a los 5.6 en la escala de Richter esto según el boletín sismológico del INSIBUME como mencionamos el primero ocurría a las 6 de la mañana con 11 minutos y así se fueron registrando varios durante toda la mañana otro sensible a las 8 de la mañana con 9 minutos nos pasamos a las 10 de la mañana con 5 minutos donde también se sintió en el Pacífico de Guatemala un sismo de 4.1 grados en la escala de Richter pasado el mediodía también se registraba un sexto sismo a eso de la 1.41 con magnitud de 4.6 este con epicentro 85 kilómetros al sur de Xuchitepeque a las 15.06 horas también uno de los más fuertes que se registraron ayer los guatemaltecos lo sentían y así entonces se registraron varios otros sismos el último sensible nos han dicho las autoridades fue a las 10 de la noche con 3 minutos una magnitud de 4.9 grados en la escala de Richter con epicentro en Xuchitepeque escuchamos entonces que las autoridades están monitoreando toda esta actividad sísmica bueno y siempre en el mismo tema según reportan los bomberos municipales un trabajador de una bloquera habría fallecido tras uno de los sismos que ocurrieron por la tarde el hecho se daba justamente en Bárcenas Villanueva el que daba soterrado bajo material que se utiliza para elaborar justamente el bloc la víctima fue identificada como César Enrique Juárez de 34 años quien se encontraba trabajando en un pozo cual al registrarse el sismo de 5.6 de las 15 con 15 minutos la arena estaba encima bueno lamentablemente le cayó lo asfixió y el hecho ocurría en este parcelamiento en el 119 camino al cementerio zona 3 de Bárcenas Villanueva las causas del incidente aún continúan bajo investigación mientras tanto daños materiales leves o moderados se han reportado en Sololá y también en San Marcos hay más información en relación al tema ante cualquier eventualidad la coordinadora nacional para la reducción de desastres se recomienda utilizar la mochila o el maletín de 72 horas que contiene algunos objetos y recursos que le pueden ayudar o incluso salvar la vida en caso de emergencia se dice que 72 horas es el tiempo necesario que tienen los cuerpos de socorro y búsqueda y rescate policía y ejército para poder restablecer el orden y la normalidad y por ese motivo la mochila está pensada para superar este tiempo a continuación bueno como medio de comunicación claro vamos a transmitir estas recomendaciones para que usted en casa esté preparado dentro de esta mochila hay elementos que le pueden salvar la vida la mochila de 72 horas es una mochila que puede ayudar